Ya baby, Real G for Life my baby, Real G for Life Cuando me dirás si existe contigo la oportunidad de guayarte duro dentro de la oscuridad Poco a poco me estás matando, que tengo que hacer para que vuelvas Tienes la dosis de mi actividad, estoy viviendo un infierno Me estoy volviendo loco y tú mismitas lo estás viendo que esto es punto y aparte Y con música moderna pa' que sea interesante, yo le caliento bien las penas Y de corazón la burcas plan, esa ingrata me mata, yo quiero que sea mi gata Pa' darle una serenata bajo el dulce amanecer, me ponen mal baby girl Contigo me quiero que estoy encendido, porque tú totito soy yo Es la diferencia, el que te pone la necesidad, necesitas un latigazo con carácter dios No pongas resistencia, de cuando entremos en la violencia, terminarás corriendo hacia la puerta de violencia Hame el amor bailando, y bésame lento, pa' calentarnos los dos Tu mirada me atrapa algo tiene que me captura, mi vida se inaugura cuando sienta tu lugar a mi Si te ocurra, el deseo de mi aventura, me sacaste el mundo al fuerte tempero Tú sabes lo que digo, tú sabes bien lo que te pido, es un ratito solo para bailar contigo Hoy pa' te ataré, toda la noche dándote, hasta botarte la fuerza Cuando te veo si no va, la targa te rebota, ahí me flota la nota Y quiero hacerlo rapito contigo, pero lento a la vez Si en la llama no consuma, mientras paga el estrés tú conmigo Lo que hacen días de alegría va, esta aventura nunca se olvidará Hoy no me dirás si existe contigo la oportunidad de guayarte duro dentro de la oscuridad Tampoco me te mata, qué tengo que hacer para que vuelvas Hoy no me dirás si existe contigo la oportunidad de guayarte duro dentro de la oscuridad Tampoco me te mata, qué tengo que hacer para que vuelvas ¡Gracias!